Bueno, yo unas breves palabras, pero en primer lugar de agradecimiento a quienes habéis conseguido el título, que es a vosotras, ¿no? Pero con vosotras hay mucha gente, el entrenador y el equipo técnico, el presidente y la directiva, en fin, todas las personas que os apoyan, los seres queridos, los que os van a ver. Es el tercer campeonato de Liga Europea que conseguís y lo habéis conseguido en distintos sitios, aquí en Valladolid, en Italia, ahora en Madrid, este último título. Y estáis jugando, como ha dicho la capitana, la final de la Liga. Vamos a estar muy pendientes y os deseamos mucho ánimo. Pero, sobre todo, destacar algo que es muy importante. Durante mucho tiempo se viene haciendo un trabajo constante de la directiva, de vuestros entrenadores y equipo técnico, donde os inculcan una serie de valores que son fundamentales para desarrollar vuestro trabajo y para la vida cotidiana. El esfuerzo, el trabajo, la preparación. Luego, también hay que tener suerte en el deporte, porque sin suerte es más difícil conseguir los objetivos. Todo esto, yo quiero deciros que nos hace a quienes tenemos responsabilidades políticas. Aquí está el consejero responsable en el área de deportes y también el consejero de Valladolid, Jesús Julio y Gonzalo. Nos hacéis muy contentos a todos. Nos sentimos orgullosos. Habéis puesto a Valladolid, habéis puesto a Castilla y León en lo más alto del deporte europeo. Y eso es algo que no todas las ciudades pueden decir. Somos campeones de Europa. Valladolid, gracias a vosotras. Y otras ciudades, gracias a otros deportes y a otros chicos o chicas, lo pueden decir. Pero son muy pocas las ciudades elegidas que son campeonas de Europa. Bueno, pues por todo esto, muchísimas gracias. Creo que es un motivo de satisfacción. Es un motivo de sentirnos, en primer lugar, vosotras orgullosas de lo que habéis conseguido. Vuestros entrenadores y equipo técnico, la directiva y vuestros padres, madres, en fin, todos los seres queridos que os apoyan fin de semana a fin de semana en este trabajo duro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón, enhorabuena, felicidades y a por la liga. Ánimo.